No, ahora no puedo La gacha La gacha Una carrera ¿Una carrera? Sí Mira, esa fética es un hammer ¿Una carrera o una vuelta? Una vuelta Ligerito ¿Una carrera? ¿Una carrera? ¿Una carrera o una vuelta? ¿Una carrera o una vuelta? ¿Una carrera o una carrera? ¿Una carrera o una carrera? ¿Una carrera o una carrera? Sí, ya, pero no me puedo bajar No, 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 no ¿ya ha hecho la última vuelta? no, ahora empezamos el asfalto ha visto como es, entonces tiene que comer la goma que no vea ella y el hombre me va adelantando y ya yo le he pegado fuerte, yo le he metido también un acelerón vamos, nos movemos, mira la hammer vamos, vamos, vamos porque se quieren colar porque es una carrera porque no es más vestido de la carrera ¿y el Alberto está de la colchoneta? no, el Alberto viene de atrás ¿sabes lo que está haciendo este? espera que pase todo el mundo para ponerse detrás, para correr ¿no? 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 y 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 como agarrar la pizza y 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 el y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.